Bueno, el pasado día 6 de agosto, el representante de Facuajaem, señor Felipe Serrano, en diferentes medios de comunicación, denunciaba públicamente que el cementerio de Linares incumplía la normativa del reglamento del cementerio en lo que respecta al horario, permaneciendo cerrados los cementerios sin autorización municipal por las tardes en los meses de julio y agosto. Como es costumbre, en este señor, debido a su falta de profesionalidad, no coteja la información, no solamente en estas oficinas, sino en el propio ayuntamiento. Cementerio Parque de Linares es una sociedad municipal y, por tanto, cualquier cambio puntual de reglamento debe ser puesto y autorizado en conocimiento hacia el ayuntamiento, como es el caso. De hecho, aquí tenemos donde se puede demostrar que la Comisión de Información de Salud, Consumo, Participación Ciudadana y Patrimonio nos autorizó al cambio de horario con fecha 26 de enero del 2016. Está firmado, lógicamente, por el excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Se os dará copia de este documento. Este cambio de horario se debe a que los trabajadores del cementerio solicitaron a la dirección de la empresa hacer jornada continua en los meses en los que el calor hace sofocante a los trabajos en el exterior, por lo que en el año 2015 se solicitó al ayuntamiento, justificando que la visita a los cementerios en las tardes en estos meses es prácticamente nulo, y dejando muy claro que el servicio, en caso de defunción, lógicamente se atendería en horario normal. Por tanto, desde esta empresa se solicita a Facua que vigile la falta de competencia de su representante, pues no hace honor a los valores que representa esta asociación de consumidores. Es la segunda vez que el señor Felipe Serrano, debido a su falta de responsabilidad, atenta contra el buen hacer de esta empresa, lo que ya ha provocado que Cementero Parque de Linares, con la anuencia del ayuntamiento, haya tenido que demandar a Facua, por ser la asociación que este señor representa y cuya demanda se verá ampliada por las acusaciones por el tema que estamos tratando. Invitamos nuevamente a Facua para que en el futuro cualquier consulta que deba hacerse, y como no puede ser de otra manera, puede ser realizada en estas dependencias, al ser estas dependencias públicas y municipales, y estamos abiertos los 365 días del año para realizar cualquier tipo de consulta. Vuelvo a repetir, 365 días al año. Pensamos que este señor traslada hacia esta empresa algún problema de índole personal, por raro es el día que no visita las instalaciones teniendo algún mal gesto hacia los trabajadores de este centro, por lo que solicitamos públicamente que su comportamiento sea el propio del cargo que ahí se representa, es decir, defender los derechos de los usuarios y no pararse en su representación para menospreciar a esta empresa ni a las personas que formamos parte de ella.